Bueno, esta historia que tiene que ver con la fauna y con la protección de la fauna y el ataque permanente al cual se ve sometida, en este caso un delfín que lo mataron, ¿no? Cuando se quisieron sacar una foto. Claro, lo que pasa es que se quieren sacar una selfie con el delfín, entonces, esto es un turista en Santa Teresita que lo encuentra en la orilla, no tuvo mejor idea que levantar a la cría, llevarla a la orilla para que la gente la mirara de cerca. Pero estamos en comunicación con el biólogo Federico Argemi. Claro, porque lo exhibieron y el delfín se murió y quedó allí tirado. Y bueno, el biólogo de Taimayken, Federico Argemi, está en contacto con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Federico, ¿qué pasó exactamente? Después, en tal caso, vamos a entrar en detalles para que la gente sepa cuáles son los riesgos que corre un delfín, aunque parezca obvio, pero sería bueno que usted lo cuente. Pero, ¿qué pasó específicamente? ¿Qué fue un turista que quiso llevarlo a exponer al animal? La información que tengo, la que se dio a conocer a través de la difusión periodística, a través de los medios, fue que un turista había retirado un delfín, en este caso una franciscana, juvenil, por lo que se ven las fotos, para sacarse una foto. Y yo lo denomino el mal de las redes sociales, por ahí, que muchas veces retratamos este tipo de imágenes para hacernos algún tipo de suceso o algún tipo de información, dar a conocer un evento y genera un mal, ¿no? Y estamos maltratando lo que es la vida natural. El delfín franciscana joven, dice usted, ¿es un animal de qué tamaño, en longitud? ¿1,70 metros? Las franciscanas llegan a 1,50 metros, 1,70 metros máximo, en tamaño adulto. Por lo que se ve en la foto, es mucho menor el tamaño de ese delfín. Aparentemente será un juvenil, pero hay que ver, lo que estamos observando es un suceso, como se denomina, una foto instantánea. Y habría que ver qué es lo que sucedió, si el delfín ya estaba mal, si se retiró en estado vivo. Hay muchos programas de rescate de fauna marina que trabajan con distintas instituciones y fundaciones para preservar y lograr recuperar, en el caso de que esté aún con vida este organismo y poder reinsertarlo y volverlo a su medio natural, ¿no? ¿Cuánto tiempo aguanta fuera del agua el delfín? Eso varía con las temperaturas, pero en las condiciones que estamos, si están extremas de temperatura, pocos minutos, no creo que aguante mucho. A su vez es juvenil, lo cual hace que sea más dificultoso todavía que pueda sobrevivir a este manejo, ¿no? Es una situación bastante rara y hay que intentar evitarlo. Uno tiene que estar consciente que está con animales, esos animales también tienen vida y hay que intentar protegerlos y respetarlos a toda costa, ¿no? ¿Qué mueren por deshidratación en este caso, no? Sí, todos los cetáceos necesitan encontrar todo el agua, primero para mantener la temperatura, ya que tienen una capa de grasa muy importante en el cuerpo, y esas altas temperaturas hacen que pierdan líquido muy rápidamente y produzcan el deceso o la muerte por desecación o deshidratación. ¿En cuánto tiempo, Federico? Y eso, pueden ser pocos minutos, puede ser algo muy rápido, hay que ver si estaba allá en la costa, si estaba mal, eso, si su estado no era el óptimo para la vida, también eso favorece a que se produzca la muerte mucho más rápido, ¿no? ¿Y cómo puede ser que apareció en la costa de Santa Teresita? ¿Qué lectura hacen ustedes? ¿Por qué es infrecuente esto? No, no es tan infrecuente, las franciscanas habitan nuestras costas, van desde Argentina, se dan muchos avistajes en lo que es San Clemente, en Mar del Ajó, bien hacia el sur hasta Pinamar, aproximadamente. ¿Tienen épocas donde se la ve más? Sí, sí, sobre todo en verano, en verano se ve bastante más y están asociados a que bajan porque aumentan la temperatura de nuestras aguas y hay mayor distribución de peces, de los cuales son alimentos de ellos, y entonces bajan hacia esta región a alimentarse. Es bastante común, es una especie que está protegida porque se cree que está, debido a distintos sucesos, principalmente a la pesca incidental, está en decreción su población, lo cual hace que sea una especie protegida y que se busque a su vez investigarla e intentar desarrollar información biológica de esa especie para lograr aumentar y conservar su estatus, ¿no? O incrementar su población natural. Entonces, lo primero, ante el avistaje o ante la presencia de un delfín en estas circunstancias, avisar inmediatamente al guardavida, a alguien, alguna autoridad para que enseguida... Exactamente. Sí. Hay la autoridad provincial que está encargada de una red de rescate de fauna marina, es el OPDS, que es el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Buenos Aires, que tiene una red de rescate de fauna, creo que está involucrado, Mundo Marino, Fundación Aquarium, nosotros, terceramente, no somos un partícipe directo de esta red, pero en sí la apoyamos, y es una forma de involucrarse rápidamente y dar una respuesta, una solución al problema que pueda acontecer. Es común encontrar este tipo de organismos y lo recomendable es respetarlos, mantenerlos en el agua, no generar esta confusión de todo el mundo acercándose. Sé que es un suceso y algo raro que uno no ve cotidianamente, pero tenemos que intentar de preservar ese organismo, de buscar la forma para que pueda seguir con vida e intentar recuperarlo para que sea un suceso, ¿no? Claro, porque la ignorancia del riesgo ha hecho que esta gente no se diera cuenta de que estaba poniendo en riesgo la vida de este delfín y lamentablemente el desenlace. Nadie hubiera querido matarlo, pero bueno, la ignorancia hizo que... Esto al mismo tiempo, lamentablemente, sobre la vida de este animalito, pero viene bien para que sepamos cómo comportarnos, aunque a lo mejor, Argemi, el sentido común indicaría que no había... Sí, que había que devolverlo, no levantarlo así como un trofío, ¿no? Pero bueno, le agradecemos... Exactamente, no solo, me gustaría ampliarlo, no solo comente con los mamíferos marinos, hay otros organismos, nosotros trabajamos mucho con lo que es el aguaraguazú, que parece un perro y mucha gente lo toma como una mascota de un perro y después lo tienen en su casa y son animales autóctonos que están en peligro de extinción, así como los tapires. Hay muchos de estos sucesos que la gente toma como propios para, ya sea, para tenerlo como mascota, para tenerlo como un trofeo, de alguna forma decirlo de una foto, y son organismos y son animales y nosotros tenemos que respetar e intentar proteger la naturaleza. Argemi, gracias, ¿eh? No, por favor, cuando guste. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Tenemos que pasar a otra información que seguramente Lorena va a tener una fuerte repercusión por lo que se ha encontrado en la parte de arriba, en una especie de cielo raso, en una...